Yo no soporto la hipocresía Cuando estás bien sueles tener muchos amigos Y son muy pocos los que te aprecian Los que te dicen tú puedes contar conmigo Ya estoy curado de la gente resbalosa Les doy mi mano y me la terminan mordiendo Ay que tristeza me da de esas personas Porque por dentro de la envidia están muriendo Están pendientes de todo lo que uno hace Y se te arriman a ver como te está yendo Si te va bien se les ve cara de amargura No disimulan que por dentro de la envidia están muriendo Yo no me explico porque hay personas Que solo viven gozando del mal ajeno No se dan cuenta de lo que hacen Porque allá arriba mi Diosito está viendo Ya estoy curado de la gente resbalosa Les doy mi mano y me la terminan mordiendo Ay que tristeza me da de esas personas Porque por dentro de la envidia están muriendo Están pendientes de todo lo que uno hace Y se te arriman a ver como te está yendo Si te va bien se les ve cara de amargura No disimulan que por dentro de la envidia están muriendo No disimulan que por dentro de la envidia están muriendo No disimulan que por dentro de la envidia están muriendo No disimulan que por dentro de la envidia están muriendo No disimulan que por dentro de la envidia están muriendo